Noticias La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca a través de nuestro canal de YouTube y Facebook La Lupa Araucana y nuestra página www.laluparaucana.com Dirige Carlos Pérez, transmitiendo desde la capital de Arauca Esto es Noticias La Lupa Araucana Presentan las noticias Clare Guanare y Daniela Coronado Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, feliz viernes para todos Terminamos la semana y así mismo saludamos a todos los que se conectan con nosotros a través de nuestras redes sociales También a quienes nos ven por TV Satélite, Canal 4 Les damos la más cordial bienvenida y los invitamos a ver los titulares de las noticias más importantes en el departamento de Arauca Con el patrocinio de Servicios Integrados SAS Mael Presentamos los titulares Al parecer un caso de sarampión en el municipio de Arauquita Unidad de Salud espera los resultados clínicos Policía Nacional con el grupo antidisturbios del ESMAD Habilita las vías del departamento de Arauca Un grupo permanece en Tame y el otro en la capital araucana Proyecto de endeudamiento del municipio de Arauca fue hundido por la Comisión Primera del Consejo Ahora alcalde de Arauca buscará cita con el Gobierno Nacional Encerpa cuenta con dos modernas plantas eléctricas para apresar el servicio de agua potable cuando no haya energía en la capital araucana Proyecto del COSO Municipal de Arauca fue reducido por los concejales de Arauca De dos mil quinientos millones de pesos lo bajaron a mil millones de pesos Asamblea Departamental de Arauca clausuró el cuarto periodo de secciones ordinarias Varios proyectos fueron aprobados por la Duma Departamental Gobernador del departamento de Arauca fue elegido como representante de los departamentos productivos de petróleo Intregó balance en la Asamblea de Arauca Indígenas de Arauca realizaron feria artesanal que elaboran en sus recuerdos indígenas La Administración Municipal continuará con el apoyo a los nativos La Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca espera los resultados clínicos de un posible caso de sarampión en un menor de edad en el municipio de Arauquita Los entes de salud iniciarán la vacunación contra el sarampión La Unidad Administrativa Especial de Arauca espera los resultados de una muestra que podría dar positivo un caso de sarampión en el municipio de Arauquita En una semana se conocerán los resultados clínicos La Unidad Administrativa como equipo de respuesta inmediata, vigilancia en salud pública y el programa ampliado de inmunización realizamos las investigaciones de campo en la zona rural del municipio de Arauquita ante el rumor de un posible caso probable para sarampión ¿Cuáles son estas acciones que nosotros hacemos? Una búsqueda activa comunitaria, ubicar la casa donde vive este menor para saber si hay otros niños con signos o síntomas y poderlos direccionar al sistema de salud Se realiza la información, educación y comunicación hacia los padres de cómo deben consultar ante el sistema de salud Si presentan fiebre, si tienen conjuntivitis, erupción ante la piel y se les informa que la enfermedad se transmite por vía aérea a través de goticas de saliva Esta es lo que se hace por mitigación del riesgo También se educa a los profesionales en la salud para que por medio de búsquedas activas institucionales estén alertas ante cualquier signo o síntoma en un menor que pueda consultar en el sistema Según la profesional de la unidad de salud de Arauca aún no está confirmado este caso en Arauquita No está confirmado Pero si lo están investigando Se investiga, nosotros trabajamos desde rumores por la comunidad o por vigilancia de indicadores que es lo que nos presta el sistema de salud Luego de esta alerta en el departamento de Arauca iniciarán con el proceso de vacunación contra el sarampión Posterior a esta alerta viene todo lo que es el bloqueo de vacunación que se articula con el programa ampliado de inmunización Los funcionarios de la unidad de salud de inmediato tomaron contacto con los padres de la menor que al parecer podría tener sarampión Ya hablamos con los padres de este menor Ella ya está contextualizada Igualmente se hace un cerco epidemiológico en toda la vereda la cual el municipio de Arauquita ya fue casa a casa haciendo la búsqueda activa comunitaria y en este momento se encuentra en buen estado esperando el resultado de la muestra En el año 2018 se ha presentado solo un caso de sarampión en el departamento de Arauca Tuvimos un caso de sarampión en el municipio de Saravena confirmado y también se hizo el cerco epidemiológico en el mes de junio En una semana se conocerán los resultados para corroborar si se trata de otro caso de sarampión En una semana, porque se va al Instituto Nacional de Salud El sarampión es una enfermedad viral y un médico pediatra es quien controla esta enfermedad El sarampión pues literalmente es una enfermedad viral en el cual estos niños se hospitalizan y es el médico pediatra el que determina el tratamiento de acuerdo por como es un virus no necesita sino el manejo y la observación lo importante es mitigar la propagación Al parecer muchos padres de familia no realizan la respectiva vacunación a los menores de edad Y el grupo antidisturbios de la Policía Nacional ESMAD se ha trasladado a Tame y Arauca con el fin de habilitar las vías que son bloqueadas por los camioneros Los manifestantes al parecer bloquean dos ejes viales del departamento La Policía Nacional sigue utilizando el grupo antidisturbios del ESMAD para poder habilitar los ejes viales del departamento de Arauca bloqueado por los camioneros Los manifestantes se han desplazado a otros puntos de las carreteras Bueno hemos estado haciendo un trabajo articulado con fuerzas militares buscando que se mantenga la movilidad en todo el departamento Estamos hablando del eje vial de Arauca Tame entre Tame y la ciudad de Yopal Ha sido un trabajo articulado, acompañado del Ministerio Público Y como ustedes habrán percatado en su momento las personas que se encuentran allí protestando Han generado bloqueos e interrumpiendo la movilidad Es nuestro deber constitucional garantizar que las vías se encuentren con flujo normal Y pues esa es la actividad que hemos venido realizando Que hasta el momento pues no ha tenido inconveniente alguno El comandante del departamento de Policía Arauca confirmó que el ESMAD se encuentra en Tame y en Arauca Mantenemos grupo antidisturbios en Tame y aquí en la capital Dispuestos pues si se requiere actuar Es como digo solamente bajo el parámetro del deber constitucional que tenemos Al igual que garantizando el derecho a la protesta Más no que se infrinja en una actividad que pueda rayar con el código penal Que es obstaculizar las vías del departamento de Arauca El alto oficial aseguró que no se ha presentado ninguna azonada en las vías En ningún momento ha habido confrontación con ningún manifestante Lo que se ha hecho es actuar dentro del marco de la ley Y pues si se llegara a requerir el uso de la fuerza Pues está contemplada dentro de la norma Pero hasta el momento quiero destacar que eso no ha sido necesario Al parecer dos puntos de las carreteras del departamento de Arauca han sido nuevamente bloqueadas Esta mañana tengo un reporte de dos eventos Uno en el sector de la vereda La Gaitana que es entre Cubara y Saravena Allí se está presentando alguna situación de interrupción De manera intermitente del tráfico vehicular Y también en el sector de Corocito que es entre Tame y Fortul Al igual a donde se presenten interrupciones Nuestro deber es llegar y habilitar la movilidad Al parecer el alcalde del municipio de Tame desconoce la circular del Ministerio de la Defensa Es posible que nuestro alcalde desconozca la circular que el Ministerio del Interior ha despedido Y que ha hecho llegar a las gobernaciones y a las mismas administraciones municipales Donde les recuerda el deber que ellos tienen como primera autoridad De garantizar el derecho de los demás ciudadanos Y como en su momento se manifestaba Aquí hay un porcentaje mínimo Que son los que están protestando Pero la mayoría de los ciudadanos son los que se están viendo afectados Entonces yo pienso que puede ser un desconocimiento allí Pero al igual se ha hecho la tarea Además este no es un evento que ocurriera en el día de ayer Esto ya viene desde el día lunes Y pues lo ideal era que de un principio Se hicieran los acercamientos para evitar precisamente que se presentaran bloqueos Las carreteras del Departamento de Arauca son monitoreadas las 24 horas Por la fuerza pública de esta región del país Y entre otras informaciones La Comisión Primera del Consejo Municipal Hundieron el proyecto de endeudamiento Que presentó la Alcaldía de Arauca Para endeudar al municipio en 12 mil millones de pesos Ahora no hay recursos para la terminación de la planta de agua potable En la Comisión Primera del Consejo Municipal de Arauca Se hundió el empréstito que presentó la Administración Municipal Para la culminación de la nueva planta de agua potable del municipio capital Le estoy informando a la comunidad de Arauca Que como alcalde hemos sido muy responsables y muy serios En todo lo que tiene que ver este proceso De la terminación de la planta de agua potable para el municipio de Arauca Esta fue una inversión que se inició en el año 2008 Con una infraestructura que de verdad uno no entiende Que como es posible que primero se haga una bocatoma en un sector Que colapsó porque quedó al sol y al agua Y una planta donde se hizo fue el cerramiento Se hicieron unas terrazas Pero que no se puso en funcionamiento Faltándole más del 70% para la terminación de la planta Es así como la Contraloría, la Procuraduría y la misma Fiscalía Han hecho unos requerimientos a la Administración Municipal Para ver cómo se termina de una vez por todas La planta de agua potable para el municipio de Arauca El alcalde del municipio de Arauca inició el proceso De conseguir los recursos para la culminación de esta planta La Alcaldía de Arauca inició este proceso hace año y medio Hicimos el proceso del proyecto Donde se llevó a cabo un proceso bastante dispendioso Un proceso que requería de mucho conocimiento De mucho estudio, de investigaciones Ya que es un proyecto grande, voluminoso Es un proyecto donde uno ve reflejado Que hay una cantidad de cosas que hay que importar Que había que traer de otros países Porque Colombia no tiene la tecnología Para este tipo de plantas potables Es así como la Alcaldía de Arauca Con sus profesionales hicimos el diagnóstico Hicimos el proyecto Se sometió a un riguroso examen por parte del DNP Surtió 11 procesos de revisión con OCAT En el cierre financiero de la Administración Municipal Estaría asignado 23 mil millones de pesos Hicimos un cierre financiero también Donde la Alcaldía de Arauca Estaba colocando 23 mil millones de pesos Para terminar esta planta Ya que tiene un costo de 48 mil millones de pesos Donde la Alcaldía Aquí lo recalco Tenía la iniciativa por recursos de Alfaed De colocar 23 mil millones de pesos La Gobernación de Arauca Nos apoyaba con 10 mil millones de pesos También por OCAT regional Y donde la Alcaldía de Arauca Solicitaba un empréstito Un empréstito por 12 mil millones de pesos Con la banca local El 6 de noviembre Era el último OCAT Donde se revisó Planeación Nacional Nos da visto bueno A todo el proyecto Nos dice que el proyecto cumple Con todas las especificaciones técnicas Ilegales Para llevar a cabo Este proceso Y cuando llegó el momento Porque esto hay que votar Vota la Gobernación Vota el DNP Y la Alcaldía de Arauca Con extrañeza miramos Que Planeación Nacional Nos da un voto negativo A este proceso Dejándole toda la responsabilidad Al municipio de Arauca Y al departamento La administración envió un proyecto Al consejo de Arauca Y fue hundido Yo pienso que nuestro gobierno nacional No nos puede seguir Haciéndonos perder el tiempo Con unos recursos Que son del municipio Con unos recursos Que no le estamos pidiendo Ni siquiera un peso Al gobierno nacional Sino que En un convenio En una colaboración Con el departamento de Arauca Y con la alcaldía Pensábamos dar por terminado La planta de agua potable Para finiquitar así Un 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 detrimento patrimonial Que hay allí Desde el 2008 Y no fue posible Porque Planeación Nacional Es una actitud Que la respeto Pero que no se las comparto Ya que nos hicieron surtir Más de año y medio En un proceso Que ellos mismos dicen Que está ok Que está legal Que cumple con todo Se apartan Para darnos ese voto positivo Y es así como La alcaldía Inició unas acciones Con el gobierno departamental Estamos pidiendo Una cita al ministro Para que nos dé Una explicación Por qué el gobierno nacional Después que nos hace Unos requerimientos Que hay que terminarla Se nos aparta De este proyecto Y más Cuando hay un visto bueno De que el proceso Cumple con todas Las legalidades Y las formalidades Técnicas Entonces Le pasamos Pues seguimos En este proceso Y es así como La alcaldía Manda un proyecto De acuerdo Al consejo municipal Y el consejo municipal Pues también Tiene su excusa De que el gobierno nacional Se apartó Y que ellos también Se apartan Para hacer el crédito De los 12 mil millones Ahora el alcalde Ahora el alcalde de Arauca Buscará una cita Con el gobierno nacional Para buscar estos recursos Y así poder culminar La nueva planta De agua potable Para la capital Araucana Y los invitamos A que no se desconecten De nuestra señal Vamos a una breve Pausa comercial Y ya retornamos Con más información Aquí en su noticiero La Lupa Araucana Diputado Carlos Hernández Integración y oportunidades Pie de monte Y sabana Es una sola Diputado Dumar Abel Sánchez Ahora Es cuando Seguiremos trabajando Jesús Daniel Rodríguez Trabajando por el Departamento de Arauca Experiencia Gestión y compromiso Presidente del consejo Año 2019 Arauca es una sola fiesta Viva el espectáculo De Joropiando por la paz Como homenaje a las víctimas Este 2 de diciembre A partir de las 2 de la tarde En la avenida Juan Isidro Daboín Más de 1300 bailadores Y bailadoras Para disfrutar Del mejor joropo del mundo El 3 de diciembre La Serenata Arauca Homenaje al viejo zorro De la canta llanera Lorenzo Balta Parque de la paz Desde las 5 de la tarde Hasta las 5 de la mañana El 4 de diciembre El gran encuentro Raizal El día de la araucanidad En la avenida Ciudad de Arauca Y el 8 de diciembre Los más aguerridos llaneros Atraviesan el río Más cantado de la patria El río Arauca A partir de las 5 de la mañana Y a las 8 de la mañana Diferentes concursos En la antigua Plaza de Ferias Invita a gobierno departamental Humanizando el desarrollo Y la oficina asesora de cultura Del departamento de Arauca El diputado Jairo Navarro Trabajando por lo nuestro En el departamento de Arauca Diputado José Trinidad Sierra Por un Arauca unida y productiva Y la empresa de servicios públicos De Arauca Encerpa cuenta con dos plantas Para poder suministrar El servicio de agua potable Cuando no haya servicio de energía Durante la suspensión Del día de ayer De energía Encerpa mantuvo El agua potable Durante la suspensión Del servicio de energía En el departamento de Arauca El día de ayer Por el mantenimiento Programado por ISA Intercolombia La empresa de servicio público De Arauca Encerpa mantuvo El servicio de agua potable Las 24 horas Nosotros a través del año 2016 Logramos consolidar Un contrato de todo El mantenimiento Sobre los planes De contingencia Encerpa En eso incluía Las plantas De energía Alterna Que funcionan A través de diésel Entonces En estos momentos Lo aplicamos En estos momentos Vamos a asegurar El 100% De la prestación Del servicio A toda la comunidad En las horas Donde no va a haber El fluido eléctrico Pues obviamente Ya cuando se normalice Todo el sistema eléctrico Pues vuelve a la normalidad Encerpa Trabajar con energía Según el gerente De Encerpa Leonardo Atalla La presión del agua Se mantuvo Durante las horas Que no hubo El servicio de energía Las potencias De las plantas Dan la misma potencia De la energía eléctrica Así que va a ser Todo igual Lo que estamos ahorita Es ya Podiendo consolidar El tema Del flujo eléctrico Con el flujo Eléctrico De la empresa De energía Así como el flujo Eléctrico Que nos da Las plantas El funcionario Aseguró Que cuando se suspendió El servicio De energía El agua Permaneció Normalmente En la capital Araucana Estamos ahorita Bueno Están instalando Todo el sistema Para que quede Directo O sea Inmediatamente Se suspenda La energía El suministro Por parte De la empresa De energía Entramos nosotros A bombear No va a haber Pérdida de presión No va a haber Pérdida de flujo En las tuberías Del municipio Con estas nuevas plantas La empresa De servicios Público Encerpa Podrá mantener El servicio De agua potable En la capital Araucana Cuando no Haya el servicio De energía Y los concejales De Arauca Redujeron De 2.500 millones De pesos A mil millones Para la construcción Del coso municipal De Arauca No están de acuerdo Que se inviertan 14 mil millones De pesos En el coso municipal En el consejo Municipal De Arauca Se redujo Los recursos Asignados Para iniciar La construcción Del coso municipal De la capital Araucana La administración Municipal Había asignado 2.500 millones De pesos Y el consejo Los redujo A mil millones De pesos Según nosotros Los concejales Pues hemos estudiado Y analizado Esta situación El estudio Y diseño De este proyecto Arroja Un monto De los 14 mil Millones De pesos Recursos Que no los tiene El municipio De Arauca Y que de verdad En una sana Discusión Solicitamos Que A la plenaria El consejo De que Los 2.500 Se reducieran A mil Que con eso Es suficiente Porque hemos visto En los diferentes Municipios Del país De Colombia Donde Se ha desarrollado Este mismo coso Con un valor De 900 millones De 800 millones El presidente Del consejo De Arauca Se juró Que con los Mil millones De pesos Se le puede Hacer el ajuste Al diseño Y a la construcción Del coso Nosotros estamos Haciendo una claridad Mil millones De pesos Es suficiente Para el coso En el municipio De Arauca No se justifica Dejar una administración Mal En cuanto En este proyecto Que es tan importante Y que tenemos Nación popular Yo creo que La administración Con esos mil millones De pesos Le hacen un ajuste Al diseño Y construcción De este Coso Y hacemos algo Para cumplir Ante los jueces Para que vea Que Arauca Puede tener un coso Y bueno Yo le digo Y bueno Y garantizarle Todas las Calidades de vida A los animales En cuanto a las vacas A nuestros caballos Ante los burros Ante los perros Ante los gatos Ante nuestras aves Eso es lo que nosotros Estamos buscando Y de verdad Que estamos contentos Porque la mayoría De los consejales Votaron este proyecto Según César Latorre Presidente del consejo De Arauca 14 mil millones De pesos Es mucho dinero Para la construcción De un coso Yo estuve Yo estuve En la socialización De este estudio La verdad Que quedé sorprendido De 14 mil millones De pesos Por eso hoy Le hemos dicho Que no Vamos a que La administración Haga un ajuste Y después Si vamos Para que El proyecto Salga adelante Y que el municipio Le cumpla A la gente De control Como es Una opción Popular que tenemos El municipio De Arauca Tiene muchos problemas Para invertir Estos 14 mil millones De pesos En un coso Municipal Tiene un problema Tratante La ola invernal No ha trajo Mucho daño El campo Estaba vuelto Nada Los ríos Ya no tienen Caudal Y por eso Queremos que Mañana Estos recursos Los 14 mil millones De pesos Que le saquemos Los 2 mil millones Para este coso Queden 12 mil Para inversión De verdad De nuestra comunidad Que lo necesita Bastante Hay hambre Nuestros indígenas Están sufriendo Nuestros campesinos Están sufriendo La ciudadanía En el casco urbano Están sufriendo Entonces esperamos Entonces queremos Que Arauca Salga adelante Y que esto Es una alerta Que le está mandando A la administración Que de verdad Hagan los proyectos Pero que sean buenos La pregunta Que muchos se hacen ¿Qué va a pasar Con los 1.500 millones De pesos restantes Que había asignado La administración municipal Para la construcción Del coso Municipal de Arauca Y fue clausurado El cuarto periodo De sesiones ordinarias De la asamblea Departamental Con la aprobación De todos los proyectos Presentados Por el gobierno Departamental Al parecer La próxima semana Serán convocados A sesiones Extraordinarias La asamblea Departamental Clausuró El cuarto periodo De sesiones ordinarias Donde allí El presidente De la Duma Departamental Dio un balance Sobre los proyectos Aprobados Durante el año 2018 Me permito Presentar Ante ustedes Que Durante Los meses De sesiones De esta asamblea Comprendidos Desde el primero De enero Del 2018 A hoy 30 De noviembre Del 2018 Se han Estudiado Y debatido 37 Proyectos De ordenanzas Los cuales Señor gobernador 35 De ellos Fueron Aprobados Como ordenanzas Del departamento En sesiones En sesiones Extraordinarias Según el presidente Según el presidente De la asamblea En sesiones Ordinarias Durante el año Se han aprobado 24 proyectos De la administración Departamental Y en sesiones Ordinarias Si hemos aprobado 24 Proyectos De ordenanza Que han sido Sancionados Por usted Señor gobernador Y que han sido Digitalizados Y reposan En medios Magnéticos Y en la página De la asamblea Departamental De las Ordenanzas Aprobadas En el año 2018 Señor gobernador Fueron Objetadas Dos por parte Del gobierno Departamental Las cuales Una de ellas Fueron declaradas Fundadas Sus objeciones Y las otras Fueron declaradas Infundadas Señor gobernador Para el periodo De sesiones Extraordinarias Por el cual Fuimos convocados En febrero Del 2018 Mediante Decreto 092 Y ampliado Mediante Decreto 098 Del 2018 Fueron Aprobadas En ese Laxo De tiempo Tres Ordenanzas Por parte De la asamblea Departamental También En un segundo Periodo De sesiones Ordinarias Se aprobaron Varios Proyectos Para la Gobernación De Arauca De la misma Manera Señor gobernador En un segundo Periodo De sesiones Extraordinarias En el cual Fuimos convocados Mediante Decreto 610 Del 2018 Que fueron Del 29 De agosto Al 12 De septiembre Aquí Aprobamos Cinco Ordenanzas Más Para el Departamento De Arauca Y en un Tercer Periodo De sesiones Extraordinarias Que fuimos Convocados Mediante Decreto 655 Y ampliado Mediante Decreto 677 Que fue Un periodo El 17 De septiembre Al 28 De septiembre Aprobamos Tres Ordenanzas Más Para el Departamento De Arauca Aquí Quedaron Aprobadas Hasta el Momento Las 11 Ordenanzas Que la Asamblea Discutió Y Aprobó Durante Estas Convocatorias A periodo De sesiones Extraordinarias Al parecer La próxima Semana El gobernador Del departamento De Arauca Ricardo Alvarado Convocará Las sesiones Extraordinarias A la Asamblea Departamental Y los invitamos A que no se desconecten De nuestra señal Vamos a una breve Pausa comercial Y ya retornamos Con más información Aquí En su noticiero La Lupa Araucana Diputado Leison Botilla Defendiendo La salud Del departamento De Arauca Nacer Cruz Matus Seriedad Y compromiso Con Arauca Avanzando Con firmeza Arauca Es una sola fiesta Viva el espectáculo De Joropiando Por la Paz Como homenaje A las víctimas Este 2 de diciembre A partir de las 2 de la tarde En la avenida Juan Isidro Daboín Más de 1300 Bailadores Y bailadoras Van a disfrutar Del mejor Joropo Del mundo El 3 de diciembre La serenata Arauca Homenaje al viejo zorro De la canta llanera Lorenzo Balta Parque de la Paz Desde las 5 de la tarde Hasta las 5 de la mañana El 4 de diciembre El gran encuentro Raizal El día de la araucanidad En la avenida Ciudad de Arauca Y el 8 de diciembre Los más aguerridos llaneros Atraviesan el río Más cantado De la patria El río Arauca A partir de las 5 de la mañana Y a las 8 de la mañana Diferentes concursos En la antigua Plaza de Ferias Invita Gobierno Departamental Humanizando el Desarrollo Y la Oficina Asesora de Cultura Del Departamento De Arauca Hernandario Camacho Alcalde del municipio De Tame Cumpliendo con su programa De gobierno Tame Somos Todos En el ART Llega a su puerta Con facturación en sitio ¿Qué es facturación en sitio? Es la nueva forma De recibir su factura Al instante Y verificar el detalle De los valores facturados Por el consumo mensual De energía Con procesos innovadores Seguiremos manteniendo Una relación de transparencia Y confianza Con nuestros clientes Y usuarios Más información En www.enelar.com.co Enelar Energía Que humaniza el desarrollo El concejal de Arauca Oscar Franco Siempre trabajando Con la comunidad El campo Y el deporte Del municipio De Arauca Concejal Oscar Franco Y el gobernador De la asamblea De la asamblea departamental De Arauca El primer mandatario De los araucanos Dio a conocer Algunas gestiones Que se han hecho A nivel nacional Logramos por primera vez Que se lograra Renegociar El precio Del barril Como se estaba liquidando Que normalmente Estaba en 52 O 54.2 Tengo de pronto Trastocado O 54.2 O 52.4 Y se reconociera A una cifra De 68 pesos 68 dólares El barril Lo que equivale Que esa diferencia Va a llegar Directamente A los entes Territoriales A partir de enero Del año entrante ¿A quiénes les va a llegar? Pues evidentemente Depende A quien le tenga O sea Productor Pero finalmente El mismo sistema Le va a llegar A todo el mundo O sea Le va a llegar A todo el departamento A todos los departamentos Y municipios También se logró Que el 20% Del fondo de estabilización Petrolera Se liberara Y logramos Que el 20% Del fondo De estabilización Petrolera Que es diferente Al FAE Se pudiera Liberar Pero para sorpresa Nuestra Cogieron todo El histórico Y va a recibir Más plata Bogotá Que no es petrolero Y más la costa Y Antioquia Que lo que va a recibir El ente territorial Eso demuestra mucho La debilidad De ese sistema General de regalías Como quedó Constituido Y que nos obliga Necesariamente A replantear Cuál es la real Participación Que tienen Los entes Territoriales Productores El gobernador Del departamento Arauca Quedó como Representante De todos los Departamentos Productores De petróleo Y ahí Como representante De todos los Departamentos Productores Porque soy Representante También de Todos los Productores Quiere decir Casanare Meta Huila Putumayo Santander Exigimos Que haya Una redistribución Honrando la palabra Que el señor Presidente De la República El doctor Duque Manifestó Durante su Campaña Y es que Se tiene que Redistribuir De una manera Diferente Los recursos Para estos Entes Territoriales Y esto No es que sea Un embeleco No es la tontería De decir Es que tenemos Que darnos plata No Es que Le manifestábamos Y hacíamos Un ejercicio Y es que La carga Adicional Que ha tenido Estos territorios Por el petróleo Es toda Recuerdo Y recuerden Ustedes Que éramos Lo que hemos Dicho En muchos escenarios 80 mil Personas felices En un departamento Como el Arauca A hoy tener Más de 300 mil Habitantes En un departamento Que inclusive Fue castigado Y yo quiero También generar Mi voz de protesta Aquí Y es que Nos hacen Un censo Que finalmente Nos castigan Si nosotros Por simple Cisben Y la proyección Del Cisben Nos habla De que tenemos Más de 300 mil Habitantes Esta proyección Prácticamente Nos dejó Por fuera La clausura La clausura Del cuarto periodo De sesiones ordinarias De la asamblea departamental Tuvo un retraso Porque el gobernador De Arauca Estaba cumpliendo Algunos compromisos En la procuraduría regional De Arauca Y la oficina étnica Y la oficina étnica Del municipio de Arauca Realizó la feria artesanal De los indígenas En la capital araucana Allí los resguardos indígenas Mostraron Sus artesanías Las comunidades indígenas Del municipio de Arauca Realizaron su feria artesanal Con el fin de vender Sus artesanías Que ellos mismos Fabrican En sus resguardos Si, ya este es Una actividad de cierre De cada uno De los procesos Que se adelantaron A través de la oficina De asuntos étnicos Con el cual Estamos dándole respuesta A una de las metas Del plan de desarrollo Y es La de rescatar Y preservar La identidad étnico-cultural De los pueblos indígenas Hidnos, Sikwani e Inga A la plazoleta De la administración municipal Llegó un representante De los resguardos indígenas De la capital araucana De cada asentamiento Vino un representante Pues ellos Uno invita a uno Y vienen varios ¿No? Ya aquí generalmente Están ahorita Hay 35 personas Que representan Ya vienen en camino Otros de selvas De Lipa Entonces La idea es que sean 40 personas Las que participen En cada uno De los Con sus muestras Artesanales La coordinadora La coordinadora De asuntos indígenas Del municipio de Arauca Manifestó Que los recursos Recaudados Son para los indígenas Que fabrican Estas artesanías Son para ellos Precisamente La idea Del rescate Y preservación De la identidad Era también Contribuir Que ellos Que ellos tengan Algún tipo De ingreso Para que Se acostumbren A que tengan La oportunidad De que cuando Vengan acá Al municipio A la ciudad Tengan Con que Comercializar Y puedan llevar Parte de su Sustento Que les contribuya Su sustento Diario La feria De la muestra Empresarial De los indígenas Se realizó En la plazoleta De la alcaldía Del municipio De Arauca Y hasta aquí Una emisión Más De su noticiero La lupa Araucana Agradecemos A todos Los que Permanecieron Con nosotros A través De nuestras Redes Sociales También A través De TV Satélite Canal Cuatro Les deseamos Un feliz Fin de semana A todos